y hola a todos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a otro stream de debería haber algo acá, ahí está bueno y el día de hoy nos acompaña el señor Tokuriyakumo, yo me sigo estirando porque llegué cansado del trabajo, diga hola 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 a todos ya ven ahí está poniendo que hay alguien no no hay nadie nadie nunca hay nadie cosa curiosa, voy a seguir refrescando la página para darme cuenta de si no estoy mal por aquí ¿se refiere de que no se ve nada o qué? me refiero a que Twitch no, o sea normalmente te notifica cuando alguien está en directo pero se parece, se parece tanto a, ah no, Twitch se supone que no te notifica, tienes que utilizar otro programa o ya existe algo porque sería útil aquí está no, no es eso, es que básicamente aparece en el Twitch, si hay alguien transmitiendo y no me aparecía nadie porque estaba teniendo el Twitch abierto no, ya, no, entonces sí, sólo así se puede oh vaya me daban ganas de jugar un juego que me habían recomendado que se llama Mumudorrawate, ¿quién está llamando? me sale una llamada extraña ¿debería contestar? ah, sí, cuelgué aquí y contestamos allá de acuerdo quería ver si XALE respondía sí, aquí está XALE sí respondió pero ¿quién invitó a Moco? vaya, un momento, un momento, un momento no, yo no lo hice pero ¿qué cosa más soportada? ah, más, se metió otro Moco a la casa trae el rifle no, mejor escoba saquen a las waifus con escobas bueno, alguien le está soplando un huracán en su casa creo que es a Vlad no la mía son las hormiguitas ¿se viene invitado especial? pues todos somos de especiales se viene vaya, esta fue la sintonización de stream más rápida que haya visto jamás por... sí, de hecho eso pasó porque, no sé, creo que ya tenía la llamada el único que no está aquí es el señor Shatnik descanse en peperoni pero ¿qué carajos? de hecho, eso tiene sentido, es el mismo grupo del otro día bueno, gente, bienvenidos al stream en especial el señor ApolloDog que fue el primero en llegar después de Vlad y Moco que ya estaban aquí ya me estaban cuidando el negocio desde que me fui pero yo ya estaba por ahí también sí, ahí está diciendo eh, güey bueno, es hora de comenzar con la noche de stream como le estaba mencionando aquí al señor Tokuri por ahí se vean ¿y después? ¿qué, qué, qué, qué? después de la noche de stream de la mía ¿en serio? ¿de qué me está hablando? nada que estoy aquí confundiéndome con con el audio del stream y de la llamada ah, pues no sé, quítale el audio al stream o a la llamada pero entonces no sé quién está sosteniendo la llamada nos van a colgar a todos eh, Moco, Moco, Moco bueno, Moco no silencias esa llamada no presiones el botón rojo gigante que dice Autodesk no es buena idea de hecho cuando llegué era el primero que estaba aquí ah, sí, claro por eso yo preguntaba si llenan las retas ¿ya son las retas? ah, explique cuáles retas porque yo no dije que iba a haber retas luego, luego quieren... ¿en listo? sí, pero yo le dije a Moco que iba a ser el chat que iba a ser en sábado y no, Moco ya anda diciéndole a todo el mundo va a ser el viernes no, 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 no no, no, no que va sucia todo estaba en calma hasta que la nación de Moco atacó ajá sí, de hecho ¿van a volver a pelear en una guerra civil para ver qué son mejor? ¿tojas o nepus? no, no creo bien más les vale porque eso entretiene a la audiencia y eso no lo pienso permitir bueno, entonces nadie lo puede robar ah, genial todos se murieron yo los llamaré ay, aunque esto va a afectar un poco la transmisión ok, creo que me morí oh, what? sí, y esto comprueba ay muy bien ¿quién sostiene ¿quién sostiene la llamada? ahorita la estoy leyendo yo bueno espero que no se caigan muy seguido bien señores es hora del stream random que empezó hace 10 minutos 10 minutos de Skype y todo lo demás de web random mmm sí, básicamente a ver por aquí tenía un juego que se llama ¿cuál es una buena rara entre Twitch Messenger y Skype? no no, precisamente Messenger que esa cosa no se murió es el Messenger de Facebook claro porque Live Messenger ya descansa en Pepperoni pues Live Messenger ya no está live it is dead sí, claro a Ruki todavía le sirve no es cierto a menos que viva en la era del caldo y esperando las preparaciones bueno las preparaciones están listas más o menos bien el juego que jugaremos el día de hoy se llama Momodora o Momodora Dora, Dora, Dora la exploradora juraría que era Momodora otra vez se murieron le diré a Tokuri que llame estúpido y sensual Skype ajá no se cansa de fallar en la vida el Skype y lo sabía Moco sigue muerto ahora creo que sé yo el que sostiene la llamada lo cual no es bueno ok a ver el juego pero es mejor a que lo sostenga el Moco ah no perdón aquí ya está no no es que eso no es es que eso no le sorprendería a nadie a ver más o menos ando ando manipulando el volumen para que no no se escuche más la voz de nadie fijamos que ya está bien sabemos que esta cosa no es perfecta nada nada perfecta a ver entonces les estaba mencionando que el juego de hoy se llama Momodora y es algo así según la descripción del tipo que me lo compartió como un Dark Souls no sé por qué pero creo que esas comparaciones vienen muy muy frecuentemente cuando encuentran un juego difícil aunque según él también tenía un par de referencias así que a ver qué tal yo no he jugado Dark Souls solamente he visto Let's Plays ¿alguno de ustedes lo ha jugado? oh vaya compartimos eso de que no he jugado Dark Souls entonces era una experiencia nueva para usted todos debemos estar abiertos a nuevas experiencias en el X-Sident es el T-Sident ya que esto se trata de morir y bueno pues él muere por eso él es el que ya está más acostumbrado insinúa que mi experiencia muriendo es mejor que la suya considerando que usted ha tenido más años de vida que yo sí y ahora me dijo inmortal monstruo no le dije en 100 ah ah bueno un poquito mejor bien aparentemente este juego cuenta con unas cuatro entregas hasta el momento así que vamos a ver qué tal está esto llamado Momodora agradezco al señor Francisco Flores Úñiga que fue el que me compartió el juego y al señor Ulquiora Misaki que después me lo volvió a compartir para que según lo probaran el más reciente y que tiene una versión en Steam es el que tiene bueno no está serializado está el 1, 2 y 3 y aparte hay uno que se llama Moonlight Under The Midnight no sé aquí está Reverie Under The Moonlight y ese está por Steam entonces los primos ¿qué me está hablando? sí de nuevo es que hubo bajones aquí de internet no sé se nota no no es en serio ¿really Moku? después de que se nos cayó la llamada como tres veces ahora parece que no lo está con ese internet es que el internet iba con lag y le tardó en decir que había bajones de internet ah chancos ups no alcancé a leer ay rayos podría reiniciar el juego apenas que voy empezando pero parece que no puedo tener tres cosas en este momento abiertas no puedo tener Twitch Messenger y Skype abiertos yo leería leería lo que decía antes pero nah y bueno es que me falló y se me olvidó leer olvidé como hacer una de mis funciones más básicas leer no sé leer no sé leer no sé leer bueno ahí está es una niñita que va corriendo curiosamente me recuerda mucho a Fortune Summoners ya saben ese juego con lolis por el cual por el cual si exacto el moco me va a estar persiguiendo toda mi vida no porque me recuerda un montón de muertos que no se que no están muertas mira si me puede reclamar por haber matado algo es un montón de abejorros que son increíblemente molestos y nadie los va a extrañar especial porque no se murieron entonces saludos a la gente que acaba de llegar al señor Albus Lumius al señor Apolo Do que ya estaba por aquí a Blank Komeiji a Moco Robles fuera de aquí al señor Rockyle a Nechokad y a Tukuri Gameplay gracias gente gracias gracias hola y adiós Stylep Sucks ¿qué clase de dupes TPS es? nadie me quiere ajá nadie me quiere bueno aquí pero se come un gusanito comodora muy mala en serio es mala el gusanito yo también la hueá la hueá mala hola Nechokad dice Albus estaba a punto de ver un capítulo de YoYo pero un stream salvaje apareció ay en serio yo también lo estaba viendo ayer me vi el 2 sí está buena a ver entonces vamos a darle a Atomos nuevo juego y ahora sí voy a leer la historia si por alguna extraña razón se está escuchando mal el audio en la transmisión me harían un gran favor si me lo dijeran ay por favor les encargo a la gente que está aquí obviamente señor sí 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 señor Yuki Otakuri no sé podrían hacer una creo que se puede controlar la pantalla y aquí no es decir si se puede pero mi internet no es tan rápido y podría tener errores a ver entonces comienza esto en la tierra son comunes los sacrificios de doncellas en la esperanza de recrear el mundo como un mejor lugar para vivir no se aceptan todos los rituales una niña huérfana que cuya madre fue que perdió su madre ay demasiado rápido no fui tan veloz leyendo algún día lo volveré a leer bueno entendí la parte de los rituales presiona A para saltar juegos guardado se ve genial me recuerda mucho a Cave Story no tengo ninguna clase de ataque bueno acabo de regresar de comparar el audio del stream que diga del stream vaya y creo que está bien ah bien gracias yo sigo confinado a esta llamada si definitivamente me recuerda muchísimo a Cave Story que ya me morí no bueno supongo que lo único bueno es que voy a volver a ver esto ah ni siquiera tenía que reiniciar el juego es muy fácil morir aquí una niña huérfana que perdió a su madre bla 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 las leyendas dicen que un ítem sagrado puede traer a los muertos de la vida pero solo por un precio eso me recuerda mucho a Shadow of the Colossus alguno lo jugó a mi me recuerda a Fullmetal Alchemist ah si también a mi me suena a mi me suena a que la niña va a acabar muriendo y no le van a dar nada cambio oye no quien más opina que será un guante quien más opina que aparecerán homúnculos hostio homúnculo pero eso que tiene que ver con esto porque Fullmetal Alchemist exacto ay que bonitos perritos esos si son homúnculos y no los dedos si de hecho eso no tiene nada de homúnculo era un gusanito pudriente de hecho no se como podría por esta cosa oh si si se puede no tengo ni idea que estoy haciendo aquí se me hace muy interesante la forma en la que atacan de verdad me recuerda mucho a Megaman Zero me puedo morir ahogado no el chiste es que me recuerda Cave Story y de hecho eso ya es una muy buena referencia al menos los enemigos no dejan absolutamente nada porque hablar no habla porque hablar está sobrevalorado a muerte otra vez un segundo podía cargar ay olvidé que podía cargar bueno que bueno que bueno que me acuerdo ¿qué dicen? no seguimos escuchando bajito pero es que ustedes tienen la tienen la música al máximo no es cierto ¿por qué se me hace que el Mobot está en esté sin Simi Mobot y sin Simi son la misma cosa ¿le what? es parte de Plendex para dominar el mundo y hacerle un mejor lugar donde el único admin sea Mobot algo me dice que algo me dice exacto algo me dice que va a acabar Mobot dominando la inteligencia artificial de Simi y al final Mobot conquistará el mundo de hecho jamás he usado Simi me recuerda Cleverbot pero un Cleverbot que sabe usar Goggle bienvenido al club a mí se me hace un Cleverbot pero un poco más troll incluso oh sí de hecho muchísimo más troll a ver aquí dice que la música del juego está bien inclusive bueno me imagino que ahí está bien te bajé un poco más amigos no entiendo esa referencia no entiendo esa referencia pero necesito mis homúnculos para farmear esmeraldas ¿eh? como de que eso ¿qué tiene que ver con ahí? que míst eso es como una combinación extraña de Farmville y VJ no sé algo que no me no cuadra ahí no sé pero ya me encariñé con este personaje se ve extrañamente adorable como Jessie la vaquerita de Toy Story pero que sabe utilizar cuchillas mortales vamos a intentar entrar en loba Twitch al menos al menos hoy no está muriendo el stream supongo eh sí eso es bueno olvídenlo olvídenlo ¿ya te diaste cuenta? es que después me di cuenta que como por cinco minutos se quedó totalmente quieto a la pantalla y así de ah ok olvídenlo cinco minutos es mucho son muchos minutos subir por aquí no ah bueno a ver vamos a ver qué dicen en el chat una trampa de ultra izquierda para detener el progreso a través de creaciones superiores que destruirán todo al pueblo sudaka sí porque eso debe tener sentido este es tu primer arma la arma ESP puedes cambiar de armas con el botón Q se sacaron uy sinceros definitivamente esto ya cada vez se parece más a Cave Story y eso me agrada sabía que me tenía que ir por encima estoy viendo qué rayos es lo que dispara dispara aire no de hecho de hecho las balas me recuerdan muchísimo a las de Alice solo que sin la bolita que sale hasta el final uy ok el señor Blatt ya se fue no no sigue aquí entonces porque me pareció que que Blatt se había ido porque tu internet está mal moco entiende ay tengo uno de vida no nada tenía que ser de infinito bueno ciertamente el juego está difícil muy muy difícil descripción de profesión controlar la producción de homúnculos arma primaria biblia rosa armadura chaqueta brillante ítem jeringa con líquido extraño sí claro extraño perfectamente identificable si has pasado por el internet el señor Vladimir pasó el señor Vladimir pasó esta imagen por el chat de Skype es de SimSimi quien es Exiled what are you doing tira la mesa por la ventana conoces al moco gatiz bebé es guy sí pero lo guardé en secreto oh dios mío como lo supo what the hell no entiendo que será esta cosa si SimSimi es todo un loquillo ajá uy claro no es como si tuviera fantasías sexuales tu nombre es what the hell esto cada vez se vuelve más perturbador ya dejen de hablar con ese tipo esto se ha vuelto extrañamente perturbador 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 desde cuando esto es un stream de cero un stream de qué oh vaya parece una especie de pendiente no sé que sea esto oh vaya piezas de es la habitación mística de las piezas de Tetris yey lol es una habitación llena de piezas de Tetris que bueno tiene parte de razón pero parte de no que de no razón esto es súper este es under beban y no olviden megamancero au ok dejo de inventar nombres que fumaron pero de hecho se ve bastante bien y en los controles se siente increíble me gusta estoy estoy tentado a bajarme el simsimi en el celular ahorita mismo solo para hacerle esa pregunta que me está diciendo simsimi o sea que me está diciendo a MichoKat pregúntele a simsimi sobre xylent cuántos meses va a morir bueno nadie quiere saber esa respuesta déjame ver señor Vladimir usted que tiene ya el simsimi pregúntele y también pregúntele cuándo será que Mokov tendrá el admin nunca más el chiste se cuenta solo sabía que ibas a decir eso por eso lo dije sabía que era una bomba déjame preguntarte cuándo Tenshi sus duraznos ¿qué? hmm puedes utilizar un boomerang para golpear objetos pero no tengo un boomerang ah oh vaya esto me recuerda tanto a Legend of Zelda vaya vaya oh gracias celular gracias sin ti no sabría que xylent es en directo ahora mismo vaya que qué utilidad ¿quién? bien bien lo notificó cuatro veces oh vaya este boomerang resulta ser increíblemente útil y me sigue recordando mucho a megaman 0 ah ok exeret ¿acaso hay un juego que no recuerde a otro juego? pues casi todos son referencias así que bueno al menos aún no lo recuerda a la casa a veces también me recuerda a la casa ya adiós es demasiado tarde quemenlo por favor ¿qué tiene en contra de la casa? ¿qué tiene en contra de mi hogar? ¿qué es suyo? y que uno y que uno me da una pizza que me sigue debiendo una pizza ¿quién dijo que yo le debí algo? qué carajo nadie nadie lo dijo usted se lo inventó de hecho ni siquiera existe ¿de casualidad todas las criaturas de ese juego tienen solo un ojo? oye sí de hecho bueno al menos el mono este que sale a un lado está de lado así que supongo que tiene dos solamente que no se le ve ok pero lo aparenta revelaciones y sim sim estos homúnculos no los hacen bien ¿qué dijo sim sim señor Vlad? nadie quiere saber ¿qué dijo sim 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 si queremos saber qué dijo de Radmin del Moco y de sus muertes pero por favor si te activas oh vaya vaya llegamos a una nueva área y se ve muy verde oh es un área verde sí el problema que tengo en mi pantalla no lo conozco con colores gracias llegamos a un área verde oh miren es un área verde excited un bosquecillo frases que inspiran frases moéticas pero así miren otra es poder si me está roto según me dice que Xylet solo morirá dos veces en seis meses sí lo mismo me dijo a mí qué rayos qué rayos pregúntate pregúntate de Radmin del Moco ajá es que no quiero pasártelo porque duele pasa pero no importa sí que le duela ok yo se lo digo le pregunté si le darán admin y me dirán pura jugosa y requesunoda verga WTF casi lo mismo me respondió a mí y mira que son dos diferentes exa exa ¿en serio? what? sí of course porque yo no respondí y no sé si tengo que aclararle eso y de acuerdo por Dios no quiero ver esa foto esto cada vez perturba más perturba drogs si se va verga tienen la boca kiss de ¿qué? se van a empezar con las homosexualidades de sim sim y no pueden jugar luego ¿por qué lo pueden hacer ya hoy con Rocky y Zero pero ese Rocky Rocky fue el que dibujó la wea a ver una pregunta ¿existe eso? ¿en serio? ah sí es una historia graciosa pregúntale a Rocky de repente un día dijo oh sí ¿por qué no estoy dibujando ya wea? ok ya nada es sagrado en este mundo no 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 menos yo el admin del moco es sagrado en este mundo oh espera eso no existe el nuevo el nuevo este el nuevo el nuevo el nuevo el nuevo moco por admin inexistente por favor por favor no en pie luego resulta que hacen un dibujo de eso ¿quién es el robo oxyler? no 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 ¿dónde está el efecto? ¿dónde está el efecto? primero con el antel ¿quién puso música? es un efecto no tengo idea de cómo lo puso eh claro no tengo idea el rato empieza el rickroll si 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 lo vi venir no todos queríamos venir todos los íbamos no muerte no sé por qué me está dando ganas de dejar de armin ex violent ven Ven como el Mubot, ven como el Mubot, y si me están aliados, por eso dice a Mubot, vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Alita, si a Mubot no estás ayudando. Y ese es su favorito, estúpido, robot, idiota. Ahora vuelvo a invitar a los estúpidos. Ah, pero él sí tiene admin, ¿verdad? Ah no, sí, sí, se lo merece, claro, claro. Pensión honorífica de admin. Moko y Tokori. Tokori es el asesino de Van Loco, y Moko el chanjista, guata. Digo, ¿qué? ¿Qué? Oye, ¿no? Sí, como que esas conversaciones no tienen mucho sentido, no sé si se hayan dado cuenta. Pues, 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 creo que habíamos acordado que iban a ser 10 minutos de Skype y después todo el resto de random. ¿Usted acordó en eso, señor Xbox Series? Ah, sí. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo semejante mentira? Lo tenemos grabado en stream. Calumnia, mentira, ¿no es cierto? Es una mentira. Un momento, nos ha mentido sin simi, ¿ya cuántas veces ha muerto? ¿Te los prometías sin simi, yo no? Creo que al menos un arterezo hecho. Más ojo. Ajá. ¿Cómo se acaba el boomerang? Ya no lo tengo. Escape. Eh, cómo no. Oh. Intente con el F4. ¡Ay, ya está! Parece que tenía que conseguirlo primero. ¿Por qué sin simi? ¿Por qué? Intente inicio, tecla izquierda, enter. Y luego borro system32. Claro, ¿qué cree que nació ayer? Puede ser. El sin simi me stalkean. Confirmado. Iluminate. Iluminate, confirme. Es que le digo rip, es que le pongo lo de rip, exiled, y se empieza a cagar de risa. Literalmente. ¿What? ¿What? ¿Eso significa que exiled está muerto? Eso significa que bailará sobre mi tumba cuando exista. Mire, pregúntale cuántas veces ha resucitado Mo con esta llamada. Pues sí, yo llevo la cuenta. Aquí nos preguntan. Porque no son ni dos. Nos preguntan que qué hacemos. ¿Qué estamos haciendo el resto mientras Exiled juega? Buena pregunta. La verdad nada, viendo el stream. Y sin audio para rematar. Desarrollando un fanfic. Dedicado al console Crimson. Haciendo una historia fake que desarrollamos. Que creo que ya llevamos como Pinsis 13 tomos. Ok, demasiada información para mí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa si Vlad se caga de la risa? ¿Qué pasa si Vlad se caga de la risa? Sí, aparentemente. Uff. Uff. Fueron muy agresivos estos monstruos de un ojo. Ah, tenía que caer justo encima de la caja. A ver. Moco, creo que en tu defensa mejor. No le preguntes más cosas a Sim Sim. Sí, yo. Sí, yo me qué dijo. No es bueno para la salud saber qué dijo esa cosa. Yo que usted lo mataba. Solo ponga lo que dijo aquí en una foto y yo lo leo. Y listo. Solo desinstalen. Y listo. Yo lo leo. Ustedes ponganlo en el chat y yo lo leo. Señor Vlad. Consecretario. Es si puede perturbar más Excited. Y el público del stream. ¿Eso tiene algún objetivo práctico? Que no le den a PIN a un poco. Bueno, entonces también tiene sentido. Más de 10 veces y como 20, pero en COHITO. Ok. Sí. Sí. Adiós. Sí, pero no es necesaria la parte. Yo por eso no le doy a ADMIN. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué desocito sensualmente? Porque es negro. Oh, pobrecito. Me recordaron. Me recordaron de... Oh, pobrecito. Deja que le toque una canción en el violín más pequeño del mundo. Qué raro. ¿Dónde se habrá quedado el boomerang? Ah, ahí está. Señor, señor... Tokori, parece que deje buscar la imagen. Y volvemos a poner esa vaina. De acuerdo. Uff. Uff. Eso no tenía que sonar, sí. Si dejo de ver el stream por un momento y me pongo solo a escuchar lo que... Ponga la música. Ponga la música y cheque la imagen. Uff. Con esa imagen. Oh, no. Le presionó el nuevo juego. Qué bueno que es fácil morir aquí. Ay, rayos. Ya es la hora ricolina. No. No lo es. Bueno, técnicamente estamos después de las doce. Así que todo eso se concede a la hora ricolina. Pero las doce es algo muy subjetivo. ¿Será para el moco? Nada más. Aprovecho en jugar algunos de los tocos multiplayer. No. La. Es demasiado tarde para jugar tojo. Si me pongo a jugar tojo estas horas y con el teclado jodido que tengo en este momento... Usa Gamepad. ¿Y yo lo haría? Sí, sí, claro. Teclo con juego, con jugador o algo así. Además, no sé ustedes, pero jugar tojo con control así... Es que Gamepad se me hace un poquito complicado. A mí se me hace más fácil. No, a mí no. Pienso, ¿por qué no estoy jugando algo mientras se escucha Exile? Digo, siempre lo hago. Eh, estoy jugando tojo. Es cierto, debería estar jugando tojo. Para ser más práctico, debería estar jugando... De hecho, no. Todo lo que tengo en esta maldita computadora es tojo. Ojo para todos. Uy, tojas. ¿Por qué no estaría haciendo la historia con alguien? Sí, no. Mejor la historia de ti. Para los que están en el Sky, para alguien que me recomienda un buen tojo mientras escucha a Exile morir una y otra vez. Tojo 8. Oh, sí, el tojo 8 es muy relaxante. Es mi favorito, de hecho. ¿Por qué te recomendaría el chip? Yo digo que el 7 es más relajante. A mí se me ha hecho más relajante el 8. Por alguna extraña razón. Inclusive jugándolo en hard. Se me hace bastante fácil. Ahora, el Lunatic ya es otra cosa. Pues el Lunatic siempre es otra cosa. Eso no es para relajarse, es para todo lo contrario. Pobre son. ¿Cuántas puteas ya tengo? ¿Cuántas tojas tenés vos? Sí, estamos relajaditos. Hay que jugar un tojo 8 mientras escuchamos Exile morir. ¿Qué más se puede pedir? Sí, ya ve que le pide a la vida. Nada. Pues perfecto. Ah, agarré algo. Interesante, encontré un secreto. Quedé de Nat, Minamoku. Por cierto, ¿alguien más se encuentra en el tojo 8 jodidamente roto al equipo de Yuyoku y Yohmu? Ah, sí, de hecho está rotísimo. Sí, está rotísimo. ¿Ese es el punto? No, no debería ser el punto. Sí, es muy fácil. No por nada en el archivo de Saks menciona que usar a Yuyoku y Yohmu en el Extra es como el modo Easy del Extra. No, 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 estoy atrapado. No puedo despertar. Ok, ok, no comentaré lo que acaba de pasar porque seré la vergüenza de todos. Así que mejor me quedo calladito. Se murió en la pantalla del título A. No, 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 peor aún. Peor aún, estoy jugando en modo normal. Dudo que eso sea peor. De repente, sí. Y de repente, me llegaba, sí. Me olvidé que llegaba Riggles de repente. Ah, pero eso no es un motivo de vergüenza. Eso le pasa a todo el mundo. No, el problema no fue Riggles. El problema fue que cuando entró me choqué intentando esquivarlo con una bala de una herita. Esquivarlo, pero sí es niña. Bueno, eso es normal. Es un problema. Es un problema. Es un problema. Después, ¿por qué uno odia a Riggles cuando entra así? ¿A quién odian más? ¿A Riggles o a Lilywaite? Sinceramente, me quedo con Lily. La odio demasiado en el Fantasmagoria. Oh, sí. Se da a odiar muy fácilmente. Curiosamente, no odio ninguna de esas dos. Si tuviera que decir así de plano que odio a una toja, Komachi. Y si yo tuviese que decir que odio de plano a una toja, muchos me van a odiar por esto. Pero creo que sería Flandre. Esa es la que pasa. Monstruo. Retírese del stream, hombre horrendo. Excelent, bloquealo. Bloqueado, muero. Lo sabía. No, no es cierto. Supongo que cada quien tiene sus gustos. A mí en lo personal, Flandre me cae bien. A todo el mundo. Todo el mundo dice, ¿Quién no le cae bien a Flandre? Y yo tengo que levantar la mano. Y todo el mundo me saca. Lo avientan por la boda del barco. Es la prueba de fuego para ver si es chévere. Soy el típico del meme este de la oficina. De ideas para un nuevo tojo. Matar a Flandre. Y me echan por la ventana. Exacto. Aunque Flandre ya está muerta. No está muerta, solo no está viva. Que no es lo mismo. Solo apareció en un nivel de un tojo. Y todo el mundo ya la ama. Muchos ni siquiera han jugado más del tojo 6. Y ya la aman de repente. Sí, de hecho, la mayoría de los personajes de extra siempre vuelven a aparecer, pero no Flandre. Es porque Flandre tiene células de PC-98. ¿Secuelas de PC-98? Porque tendría sentido. Se me hace que no volvió a aparecer porque fue el jefe extra de prototipo para la nueva era de Windows. Sí, claro. No sé por qué he estado a punto de decir algo de lo que me iba a arrepentir. Iba a decir, oh, seguramente no planeaban sacarle igual que Rin Satsuki y si salió. Pero no. No, porque es hermoso. Irónicamente, sí. Muchos de los jefes. Creo que he visto a pocos jefes de nivel extra que no regresen en algún momento. Acabo de regresar después de cuántos tojos. Ah, pero volvió. No sé, pero a la mayoría de los jefes los he visto volver. Esto es una pistola. Se siente como un escopero. Y el RAN, ambos volvieron. RAN no volvió. Yukari sí. Sí, RAN sí volvió. ¿Cómo no? En Shoot the Bullet. Sí volvió. Ah, pero Shoot the Bullet no. No, no, no. Yo estoy hablando... Cómo que no jode. Ese juego estuvo buenísimo. Si, eso contara también. No, pero yo digo, en el mismo juego que estoy jugando ahora mismo de Impression Knight aparece. Como forma de proyectil de Yukari, pero aparece. Y de hecho lo dice. Que envía a RAN a atacar. Por el mismo hecho de que Yukari es tan vaga que no quiere atacar a ella misma. Pero eso es otra vaina. Técnicamente sí ataca. El único problema es que... Es una especie de subataque. Que está bien roto como la madre, pero sí. Sinceramente, el ataque de Yukari en este juego me recuerda a una... Es el homúnculo de los dos tipos de disparos de... ...de disparos de... Seguimos con eso. Los siete modos de disparos más perturbadores. ¿Qué no a eso ya le habían dedicado un video? Si no lo han hecho, deberían. Los más efectivos han hecho. Ok. Bien. El de ellos está el de... Sakuya. Sí, pero es que también está rotísimo. De hecho eso es para gente floja. Así de... No quiero disparar. Hoy voy a jugar con Sakuya. No te mueves. Sí, debo admitir que... Recorrimos el bug de Marisa B. Sí. No, por favor. Pero es que ese es un bug, no es un modo de disparo. No cuenta como... Oh, sí, claro, es un modo de disparo. Porque solamente es un bug. No estaba pensado que ocurriera. Es Marisa B. Un segundo. Es Marisa B. ¿Y aquí abajo tenía que ver algo? No. Pero nunca sacaron un parche así. Oh, sí. Sí hay algo. De hecho sí que existe. ¿Sí existe un parche para corregirlo? Sí existe un parche para corregir el bug de Marisa. Pero aún así. Todo el mundo así con cara de Trail Face. Así de... Ah, sí, mira qué agradable. Sería una lástima que nunca lo voy a usar. Sí, de hecho hice exactamente la misma cosa. De hecho, esa cosa la hice cuando me retaron a pasar este... El Mountain of Faith. Porque nunca lo había pasado. Y dije... Ah, ¿con qué quieren vermelo pasar? Pues muy bien. Marisa B. Para todos. Y fue el día que todo el mundo le perdió el respeto a Tokuri. No, de hecho ese día me dijeron... Ok, está bien. Ahora pásatelo, pero con el modo más jodido de disparo de Marisa. Que creo que es el de... Ah, el de las estrellitas. De las puertas de hielo. De las puertas de hielo, de las puertas de hielo. No, no, no. De hecho es en... De las puertas de hielo. Marisa A es... Ah, sí, es que... No, sí es ese, ¿no? O tal vez lo estoy confundiendo. Es donde lanza unas estrellas, ¿no? En el Mountain of Faith. Sí, en el Mountain of Faith tira las estrellas. Pero en ese tienen tres estilos de disparo cada una. Ajá. Sí. Entonces uno es el Marisa B. Uno es Marisa B. Otra es la estrella. Y el otro creo que son como unas nubes de hielo. O cosas raras que tiran. Torrentes. Sí, exacto. Según Pachuli, que esto se queda en el video de cero. Menciona Pachuli que el elemento de Marisa es el agua. Sí. Pues sí, porque su nombre significa Yovizna. Y de hecho en G7 Soku hace una broma precisamente a su nombre. Oh, vaya, vaya. Vaya, vaya. Yo pensando contenido en este video. Bueno, en este stream que después que convertiré en video. Exacto. Oh, un escudo. Oh, genial. Genial. Me recuerda... Ay, este escudo no sirve. Ah. O sea, me recuerda el ataque de... Tronquito Man de Mega Man 2. Siempre tuvo un pequeño problema. Lo curioso era... Nunca entendí por qué esa cosa no se quemó. No se incendia. Siempre he tenido un pequeño problemita con Keine. Y es el hecho de que las hadas no desaparecen cuando aparece ella. ¿Por qué debería? Ah, sí, es que... Es que... Keine les enseñó en matemáticas y ciencia. Y les dijo... No les aparezca cuando yo aparezco. Bueno, sí, de hecho, tiene sentido. No, lo que dijo Mokko. Oblar. Ah, muerte. Ay. Están muy lejos los puntos de guardar. Eso pasa cuando me contradice. Aprovechen a jugar algunos de los tojos. Eso ya se ha visto. Por sensual y atrayente que sea ver Exiled llegar al Momostory. Me voy a virar nomás. No entendí. Dios mío, en qué momento conseguí tantas vidas en este juego. ¿Alguien más le molesta que en el tojo 8 cuando consigues... O sea, cuando tienes la barra de vidas llenas, las vidas te conviertan en bombas? No, de hecho es muy práctico. Digo, ¿por qué no te gustaría? Se supone que una bomba es una probabilidad más alta de que no te mate. No sé, a mí siempre me desespero. Porque yo lo veo así. Una vida son básicamente tres bombas. Exacto. O dos en algunos casos. En caso, en vez de eso te dan solo una bomba. Que no tiene el mismo valor. Porque puedes no durar tanto con la bomba mientras con la vida sí. Y además, tienes la opción de tener otras dos bombas. Pero en ese caso es mejor. Porque se supone que ya tienes las vidas llenas. Es la prueba irreputable de que vas bien. Pero ¿y si muero? ¿Acaso alguien ha visto a la maldita este... ¿Cómo se llama? Ya hasta se me fue su nombre. Muy bien. Se llama Kaguya. No, de hecho no, no a Kaguya. Kaguya, déjate de eso. Yo decía a la otra... A Teibu y Erin. Se me fue. Erin, por favor. Erin, llegó coro. Uy, un husbando se está revolcando en su tumba ahora mismo. Es que esa cosa te viola quieras o no. O sea, y ni siquiera por gusto. ¿Por gusto? No, yo creo que por gusto sí. Oye, igual. Bueno, bueno. No, 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 no. No, no. No sé si fuera a ver un poco de gusto ahí. Pero aún así, es demasiado. Maybe. Bueno, al menos lo que sí me gusta bastante de Erin es su tema. O sea, cosa está buenísima. Oh, eso. Eso no lo voy a negar. Su tema. ¿Qué por cierto? Es una guerra de viejas. ¿Qué? Una guerra de ancianas. Eso se escuchó tan machista. Una guerra de ancianas. Una guerra de ancianas. Ya corregí. No, olvídelo. Ha sido marcado por la asociación feminista como su enemigo mortal. Oh, diablos, esas feminazis. Las feminazis. Nunca sé si estoy esquivando muy bien el ataque de Keine o muy mal. Y yo me sigo preguntando... Este juego tiene fin. Yo diría que no. Le mandaron un juego a otro infinito. Oh, oh. Oh, oh, sí, por favor, por favor. Este tema me encanta. Retribution of the Eternal Night. ¿Ese cuál era? Así de puro título y sin saber que es de Toho, yo diría que es de Batman. De hecho, no. De hecho, así se llama. Así se llama. Es la retribución. For the Eternal Night. No, 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 no. Ese es el tema del Stage 4. Ya saben, es que todos... Es maraz de... Ese tema es maraz de... Adrenalismo, es que la tanda de... La red, perdón. Lo cual significa que sí es parte de lo de Remilia. Así que Silent no iba tan mal. Uy, mira nada más que coincidencia, papu. Pensar en Batman no hizo... Ay, Dios. A ver, Marisa, muéstrate. Yo sé que estás aquí. La primera vez que jugué... Vaya, una bazooka que persigue. Qué conveniente. Pero ese costo no se muere. Por cierto, yo como nunca jugué los juegos de PS98 en su tiempo... La primera vez que vi a Marisa... Ay, por favor, ¿qué jugó esos juegos en su tiempo? Tendríamos que tener como... 40 años. No, me refiero a que cuando comencé a jugar esta cosa... Ni siquiera sabía que existían los juegos de PS98. Y entonces el primero que jugué, obviamente... Fue L'embody menos Scarlet Devil. Y de ahí me fui moviendo. Taliar y su hermano los jugaron todos. Qué curiosamente, no, Taliar que me odia. Y ya no me habla. Así que me... Bueno, eso es su culpa por razones obvias. Dice que porque según eso le decía Spam... Porque le ponían en algunos comentarios que... Escuchaba música acá... Para dormir. Que para mí es música para dormir... Y bueno... Después de eso, pues me... Decidió no hablarme y me bloqueó. Ay... ¿Cómo pueden bloquear a Moco? Hay tanta maldad en el mundo. Ah, esperen, es Moco, no. Sí, 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 yo lo haría. Moco es tan amable. Moco es tan amable. Es el amigo de todos los niños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Changus, esta cosa no se muere! ¿Por qué siempre se me ha hecho que Marisa es más fácil de matar que Reimu? ¿Por qué Reimu es Reimu? Oh, cierto. De hecho. ¿Recuerdan ese Spell Fantasy Heaven que se desbloqueaba ahí? Oh, por favor, no. No ahora, por favor. Oh, sí. Ahora sí. ¿Por qué tuvieron que recordarme esa cosa? Esa cosa es el controleo de los niños que están jugando en un combate. Oh, miren, llegó el señor Elmai. Bienvenido, señor Elmai. ¿O por qué? Elmai. Ay, Elmai. Y como siempre, a partir del nivel 4 es donde se descontrola todo, ¿verdad? Bueno, solo aparece Reisen y Tegui. Nada fuera del mundo, ¿sabes por qué vienen de la luna? Nada fuera de este mundo, solo vienen de la luna. Of course. Y pensar que la primera variación de los ataques de Marisa era una cosa demasiado sencilla de evitar. ¿Me llamaba? ¿Story of Esther Wonderland? Creo. ¿O Story of Esther Wind? Sí, Story of Esther Wind. No me acuerdo. Es que jugué la variación. Jugué la variación hace tiempo. Y no me acuerdo. El primero en donde apareció Marisa. El primer juego, el primer juego es Highly Responsive to Prayers. El segundo es History of Esther Wonderlands. Luego creo que sigue... Fantasmagoria Reading Dream. Fantasmagoria Reading Dream, creo. Creo. No, sí, sí. Después, casi ya. Sí. ¿Cuál era el de Rika? ¿Cómo se llamaba? El de Rika es el de Story of Wonderland. Ah, ¿y cuál era donde apareció? El del Bad Apple. El de Bad Apple, precisamente. ¿Cómo se llamaba ese? Lotusland Story. Lotusland History, si no me equivoco. Lotusland Story. Y a seguir fue el de Final Fantasy of the Dream. Y después Mystic Square. Es que hace tiempo... Yo me confundí con el nombre. Porque hace tiempo jugué este la variación. O entre muchas comillas remakes del juego... Del juego original de Story of Esther Wonderland. Y por eso estaba confundido con el nombre. Y ese se llamaba Story of Esther Wind. Que es básicamente una variación. Ah, de hecho ese también lo jugué. Y está bastante bueno. Es donde sale su Ica. Que parte de Remake lo entendió. De hecho... De hecho aún tengo pesadillas con ese maldito Yukuri. Si, el señor Isabel no sepa a lo que me refiero. Ah, sí. ¡Maldito Yukuri! Los Yukuris se lo toman con demasiada calma. Yukuris se lo toman con demasiada calma. Yukuris se lo toman con demasiada calma. Ah, rayos. Sí me golpeó. O sea, decidieron agarrar a las dos primeras cosas que vieron en la lista. O sea, un Yukuri y a Chirno. Y convertirlos en jefes de nivel extra y fantasma. Muy bien. Oye, pero eso es muy original. Chirno es the strongest. Bueno, no negaré eso. Pero aún así. Oh, por favor. Regreso del Yukuri del Diablo. El Yukuri fantasma. Ya quisiera estarme. Ya quisiera estar enfrentando. De hecho, en teoría, el Yukuri es el del nivel extra. Chirno es nivel fantasma. Lo cual lo hace quedar un poquito más guat. Pero bueno. Les mostré una imagen que ven. Ah, qué genial. La espada puede atravesar esto. Ahí les dejo esa imagen. Para que piensen un poquito. Oh, no. Pensar. Mi enemigo mortal. Sí. Creo que siempre las opciones de disparo teledirigido tienen que ser tan débiles. Serían ope. Legado de Raimu. Ah, sí. Aunque cada vez se está siendo más débil. Tiene... Me aburrí. Sinceramente, no sé si los jefes ahora tienen más vida. O si ya están muy nerfeadas las balas. Ah, están nerfeadísimas. Eso nadie lo duda. Recuerdan cuando el Master Spark era genial. Sigue siguiéndolo, pero ya no es tan potente. Antes acababas por completo con los primeros dos jefes a puro Master Sparkazo. Oh, sí. Duraba un montón. Sí. Pero lo nerfearon. Ok. Nadie hable. Una Tegui salvaje ha aparecido. ¿Dónde? Mátenla. Mátenla con fuego. Ahí les dejo un regalo en el chat. Señores, si la matan, le regalamos. Ya está muerta. Muchas Teguis. Ahora, Raisen, ¿dónde estás? Tengo una zanahoria para ti. Oye, ¿no? Oye, pero qué ilegal. Ope, ope, te pasaste. Lo siento. No pude evitar hacerlo. Grotokuni, confío en ti. Eras el elegido. Bueno. Lo siento, señor Exiler. Temo decirle que la profecía ha fallado. Me he pasado a lo oscuro. Soy su padre. Ay, no, por favor, no. Exceré toda la sangre esta noche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Explicación? Este es el destino final. Ya no hay ningún regreso. Irónicamente lo dice cuando llego con... Con Raisen y con... Porque siempre se me va el nombre de Eirin. Ok, ya. Un momento. Cortana decía algo cuando le decía que soy su padre. A ver. ¿What? ¿Cortana? ¿Kalo? ¿Aplicación de Microsoft? No, de acuerdo que Eirin. Soy tu padre. No. Eso no es verdad. Es imposible. ¡Noooo! Exeré, diga eso. ¡Noooo! Pate Hel es un esqueleto. ¡Ay, espinas! No las vi. Ah. ¿Alguien dijo esqueleto? Alguien dijo padre. Spooky esqueleto. ¡Ay! ¿Alguien pidió pasar un mal rato? Esperen, no. Ya, esa referencia ya se hizo vieja. Sí, es como de tres meses de antigüedad. Oh, Dios mío. Tengo que actualizarme. ¡Vamos, Raizen! ¿Qué es esto? ¿2016? ¿En enero? Sí. Oh, por favor. Nunca logro llegar a la spell final de Raizen. Es la única que siempre me falta. Pero la spell final, ¿no estás hablando de la Last Word? Digo, de la Last... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba la de... De hecho... El nivel. No, no es la última antes de que muera, básicamente. Tiene siempre un spell final si consigues los puntos de tiempo necesarios. Siempre, 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 siempre es Raizen. Siempre es Raizen la única que me falta. Creo que a su spell final solo he llegado como unas tres o cuatro veces. Y nunca le ha capturado. Exacto. O sea, no tengo problemas con Raizen. Ups. Me olvidé. Escuché un sensual... Eh... Su turno de Anonymous, por casualidad. Sí. Yo lo escuché también. ¿Qué clase de llamado de apareamiento es este? Sabes que has jugado mucho toco cuando reconoces... Las variaciones de las pantallas de inicio. ¿A quién no lo reconocería aparte? O sea, tantas veces que hay que reiniciar esa cosa para poder completarlo. Su música ha invocado a Koichi. En el chat de Skype. Su música ha influenciado a generaciones. Un elefante se columpiaba. Si bien dicen que las pantallas se parecen un poco. Sinceramente yo encuentro a Koichi más... Amable. Amable, what? Mil disculpas. Maldito Touhou. Digo... El antre dice que quiere jugar. Y Koichi dice que te va a matar como un perro en la calle. Ahí le encargo la amabilidad. No. Pase usted. Después de usted. Pues es que hay que analizar mucho. Podríamos decir que Flandre está más de la cabeza en el sentido de que... 495 años encerrada en un puto sótano sola sin hablar más que... Sin hablar más que con sus peluches. Es normal que tenga problemas de personalidad graves. Sí, pero... En cambio... En cambio... En cambio Koichi... Koichi está loca por... For Danus. Koichi está loca porque en primera... Ella misma decidió coserse el tercer ojo porque no quería saber lo que los demás pensaban de ella. De ahí ya se nota que tenía problemas. Ah, aclárenme esta pequeña duda que realmente no sé si es duda. ¿Su ojo está cosido o simplemente estaba cerrado? Porque yo no recuerdo que estuviera cosido. Yo digo que las costuras se las inventaron a base de que se le ven las pestañas y parecen costum. Está cerrado pero pues... ¿Cuándo? Está cerrado pero está abrido. De hecho, se da a entender de que no está por completo cerrado, pero aún así. Ah, sí, de hecho porque ya llegando al final de... Ah, rayos. Ay. Llegando casi cerca de uno de los finales, luego luego implican que se puede abrir. Ah. Oh, sí. Ahí sí, guachines. Llegan hablando con Sin Simi. No tiene nada mejor que hacer. Oh, por... Oh, bueno. He llegado con Kaguya. Spoiler para quien no haya llegado, pero... ¿Quién no habrá llegado con Kaguya? Conozco a dos personas que no han llegado, pero... Ese spoiler llega como muchos años tarde. Probablemente no era necesario que llegara. Ah, rayos, no. Ay, ese nivel sí que está difícil. Este juego está chistoso, solamente tiene como cinco niveles. Alguien está muriendo, ¿verdad? Es irónico que el... Que el... Sí. Es irónico que la primera spell de Kaguya sea la más difícil a me gusta. Eh... No la recuerdo. Ya se me hace. La primera spell de Kaguya es la de donde te disparan los arcoiris, que de ahí salieron tantos memes de ataques arcoiris, al igual que pasó con Meiling. No sé, ¿por qué nunca le habrán puesto una bandera de homosexuality? No, no de idea, Sex Island. Lo escuchan desde Japón. De hecho, creo que por eso... Ya saben, Kaguya x Moko. Moko, por favor, ¿no? Ah, gaii. ¿Alguien alguna vez intentó aprovechar en la spell del tazón de piedra de Kaguya, lo de ponerse arriba de ella, y vio las consecuencias de sus actos? No lo entiendo. Es que hay una spell donde Kaguya solo tira rayos láser, pero solo hacia abajo, no dispara para nada hacia arriba. Entonces puede sobrepasar la aparición de los láseres, pero en consecuencia te spamea un bullet hell hacia arriba. No se, no se, no se... Uh, pero... Ah... Ah, sí, de hecho eso ocurre demasiado en Imperciable Night. También lo hacen Grugly y Mistia. Sí. No sé, me imaginaba algo más específico, pero... Sí, eso. A mí me pasó con... O sea, a mí la primera vez que me pasó fue exactamente con Kaguya. No, no me lo esperaba. La segunda vez fue con Mistia, creo. Oh sí, que dices, ah puedo engañar al sistema, toma tu sistema. Todos los enemigos de este Toho tienen eso, de que cuando te acercas mucho a ellos, empiezan a spamear vals. ¡Ah, demonios! Engañó. Dice Morochi no, ven, taca que volteo a ver la de reojo, me recuerda a Rinorin. ¿What? ¿What? ¿Qué? No, no entiendo su no conversación en Skype. Yo tampoco, por eso me alejé de ella desde hace un rato. ¿Qué rayos? Eh, la hitbox de Yuyuko se buggeó. No, no tengo nada más. Lel, ¿qué versión de Imperial Knight te está usando? No tengo idea, pero se acaba de buggear, Yuyuko. Yuyuko decidió buggearse. Pues me buggeo. Pobrecita. Oh, no, no, por qué. Ok. Definitivamente, culpo de mi derrota a... Culpo de mi derrota a... A todos mis fans. No, de hecho, culpo de mi derrota a... ¿Cómo se refiere? De hecho. ¿Qué? Culpo de mi derrota a Moko. No tuvo nada que ver en todo esto, pero lo culpo igualmente. Sabia decisión. Claro, porque Moko es la maldad pura encarnada. Oye, Moko me agrada, pero... Pero la Moko de Imperial Knight. Uy, esto ya se está teniendo. Hablo de la Moko de Imperial Knight, no del Moko. El Moko por mí que se queda en la nariz. Eso fue más random. ¿Qué esperaban? ¿Que me lo tomara en serio? No, yo no lo esperaba. Ni siquiera lo vi venir. Vale, estás teniendo éxito entonces. Voy a Atlanta. Eso es verdad. Hola, Yuyuko. What are you doing? Y me mató por meterme en donde no le había. Uy, eso no solamente mata, también lo lleva a la cárcel. Insta kill. Oh, Dios. Sinceramente, me gusta mucho el equipo este de... De Yomu y Yuyuko para el normal, pero en el extra solo me gusta Reimu y Yukari. Son las más felices. Sí, de hecho. En especial, en especial al inicio. Alguien se pasó en Percibe Light con el Marigali. Sinceramente, a mí me costó trabajo agarrarle el truco hasta que aprendí la combinación secreta, que es spamear tabulación hasta que se te caiga el dedo. Bueno, Shift en este caso. Hasta que se te caiga el dedo. Ay, pinche celosa, déjame. Celosa, eso me recuerda a Kizu. ¿Qué no era? ¿Quién era Parci? ¿Quién era Parci? Exacto. ¿Quién era Parci? ¿Quién era Parci? ¿Quién era Parci? ¡Ah, rayos! ¡Nooo, maldito enemigo con una bomba! No, no, ahora por favor. El personaje se ve muy adorable, de hecho. Nuevo juego. Cargar. Ah, Noches Locas de Imperishable Night. Sería una lástima que yo no lo estuviera jugando. Oh, bueno, ya llegué al Peine, que diga Keine. Ups. Sale, sale, sale. Ya se me olvidó cuál era el truco para esquivar las balas de Keine en el modo fantasma. Ah, sí, de hecho es bastante complicado. Es para mirar bombas. Bueno, esa es la alterna. No, pero recuerdo que había un patrón fácil para esquivar las balas de Keine, pero... No recuerdo por completo qué era. No morir. Ah, ya lo recordé. Era moverse lentamente. No, olvídenlo. Resulta ser que no es objetivo. No, no, justo. Yo no quiero saber qué. No me lo haces como a la que se casara. No, no, no me. Ahí está todo. No hay que irudamos. No, no, no hay que irudamos. No hay que irudamos. No, no hay que irudamos. No hay que irudamos. No hay que irudamos, es tuve 3. Y los otros dos se murieron. Nos han descubierto, ahora nos eliminarán a todos. Nos destruirán a todos. Que en los pokémones tiene sentido, después de tantos años, de esclavizar a su raza. Y así remakes, muchos remakes. Técnicamente no los esclavizaban, ya que sacan 150 más cada juego. O sea, hay una infinidad para esclavizar. Los crean en el laboratorio, seguro. Bueno, ya crearon a... O sea que son homúnculos. Exile, ¿por qué me roba el chiste? Perdón. ¿Me puedo robar su chiste? Puede salir el chiste de Tokuri a jugar. Ok, y ahora sí. Oh, llegué con Moco, hora de matar a Moco. ¿Qué tiene en contra de la waifu? ¿Qué tiene en contra de mi waifu? Implicando que sea la waifu de alguien. No entiendo. Es hora de matar a Moco. Oh, esperen. Estoy utilizando al equipo de Yukari. Luchando contra Moco. Oh. Oh, muy interesante. Ay, malditas espinas. Ay, nunca me voy a pasar esta cosa. Qué agradable juego. Era tan bonito cuando tenía esperanzas en la vida. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. De nueva cuenta, con Moco ocurre lo mismo que con Kaguya. O sea, la primera spell es la más jodida. Vamos, Moco. Resucita. ¿Sabes que quieres revivir? Ah, qué recuerdos de pelear con Moco. En serio, yo la primera vez que luché contra Moco también fue una de esas peleas de las que me llevé sorpresa. Porque fue así de, oh, ya murió. Oh, no, está de vuelta. Sí, yo dije, espera un minuto, amigo. No puede ser tan fácil. De hecho, juraría que cada vez que revive, revive más fuerte que antes. Pues técnicamente lo hace. Sí, ese es el punto. La ley de los Saiyajin, ¿dónde? Exacto. Está insinuando algo. Insinúa que Moco es Saiyajin. Bueno, ciertamente no es Krill. ¿Alguien vio una imagen de Moco muerta como Yamcha? Ah, fue tan gracioso. Sí, yo la tengo. Yo la tengo. Oh, sí. También yo. Me gusta ver a la waifu morir. Ya ve, yo soy el sádico. Ok. Si lo digo, sinceramente, Moco es de mis personajes favoritos de este juego. De hecho, es el... De hecho, la tengo empatada en el Imperdeciable Knight. En el primer puesto de personaje favorito. Pero igual no. ¿Pedieron a Yamcha Moco? No, yo solamente dije que existía. ¿Qué pedo contigo? Y si la voy a compartir, compártela en el chat. ¿Literal con tu vida, bravo? ¿Literal? ¿Qué pedo con tu vida? Oh, bueno. Moco me ha destrozado. ¿Qué se le va a hacer? Está haciendo trampas o usando hacks. Está reviviendo. Tiene vida sin finir. Vamos a ver los hacks del Moco. Seguimos escuchando bajito. Muy tarde. Vaya, me han compartido tantas imágenes. Y Skype no avisa. ¡Aaah! Ok. Bueno, ya vi. Ya me traumé. Fue horrible. Bien, lo hubiera imaginado, ¿verdad? Estoy considerando seriamente matar a Vlad. Yo no, le presumo. Parece que un humano como tú ha llegado muy lejos en este lugar oculto y prohibido. Oh, ¿el diálogo no avanza? Ahí está. Soy Lamia, la reina del subterráneo. Oh, es una serpiente. Alguien dijo chicas monstruo. ¿Acasualidad alguno de ustedes ha jugado alguna vez el hack del subterráneo Nemitz donde es una voz rush? Sí. No, pero ha jugado el de los cuadrados negros de la muerte y es horrible. Básicamente, Satori es un jefe de nivel extra en esa cosa. Ah, sí, sí lo es. Es un maldito jefe de nivel extra, Satori. No, simplemente la aventaron en nivel lunatic. Lo que hicieron con Satori fue ponerle todas las spell cards. Entonces tiene las típicas 7 barras de vida de un jefe de nivel extra. Casi casi un nivel extra, de hecho. Como unas 7, 8 barras de vida. Y cada barra de vida con 2 o 3 spell cards. Angus. Entonces, sinceramente a esas alturas veía más fácil luchar contra Koichi. Que comenzabas con todas las vidas contra ella. Que luchar contra Satori. Porque tenías que pasar primero por 3 jefes antes de llegar a ella. Y después ya toda la masacre. Ah, qué chacos. Esta cosa no tiene hitbox. Es imposible golpearla. Mis oídos. Mis oídos sangran. Maldito subterránean. ¿Me has traicionado? ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste el inicio también? Ok. ¿Por qué pareciera que el subterráneo no es el más troll en ese sentido? Siempre que lo inicia se sube el volumen solo otra vez. Ok, Koichi. Ok, Koichi. ¿Te toca? ¿Solo ha pasado? ¿En serio? Esto es triste. Solo he pasado con un personaje el modo normal en el subterráneo animes. Yo no puedo pasar. Con Mari... Nomás he pasado con Marisa. ¿El de Alice? Sí. Yo me acuerdo que lo pasó una vez con Marisa C. Que es el de Nitori. Porque tiene doble escudo básicamente. Es como que usar las doble spell card. Sí, yo también lo intenté pero... No me funcionó. ¡Qué chafa! No la puedes matar. Sinceramente le dieron los estilos de disparo más interesantes a Marisa. Y los dos que tiene Raimu, además del de Yukari, sinceramente no me gustan mucho. No me gustan en lo más mínimo. Pues eso, Ika y Aya lo... También lo intenté... El de Pachuli también es muy bueno. Sí, por eso digo... El de Pachuli es bueno, pero está muy difícil de controlar. Y sí, la verdad, el de Aya no me gustó mucho. Lo está, pero yo me acuerdo que ese estilo de disparo era muy efectivo específicamente contra... Contra Parche y Satori, si no me equivoco, era muy efectivo ese tipo de disparo. El de Pachuli. Depende, también podría hacerlo contra Koichi, pero no es muy buena. Es un poco débil el tipo de disparo. Este es una basura. Como no puedes... No la puedes matar. La niña de la cubeta que todos adoran. Sí, es. Por cierto, Xanet es... Ya que estás jugando en Double Focus, dime qué pasó siempre con todos. ¿Qué les pasó? ¿Murieron? ¿De qué me está hablando? En Double Focus nadie se muere. Nadie, nadie. Por favor, no nos salga con algo como... Esperen a verlo en el Let's Play, por favor, no salga con eso. Se rompó mi... Entonces, ¿qué sentido tiene? De por sí, todas las vistas vienen de ustedes. Ups, lo dije. Esperen a verlo en el Let's Play. No sé por qué esperaban algo más. Típico Xylet. Típico Xylet. Sí, y esperen verlo con esos comerciales de Nike y Allspice. Por favor, dígame que eso no fue un spoiler, señor Xylet. ¡Veinticuatro horas de poder! No, no lo es. Según me han comentado, el Grace es fundamental en el subterreno de Anonymous. Cosa a lo cual yo soy muy malo, siento. Para mí el Grace no existe. Para mí el Grace no existe. Para mí solo existe comerse la bala o esquivarla a tres metros de distancia. Para mí solo existen dos cosas. Esquivar la bala o cometer suicidio. No cometa Suboku, por favor. No cometa Sobaku. ¿Sí? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué coincidencia! ¡Eso fue tan agradable! 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 ¿Y por qué no estamos hablando de nada interesante? Antes del chat, ya es hora del random. Hagan preguntas locas. Olvidé de ataque a mi dedo muñeca. ¿Recuerdan esa época donde en Toho las bombas estaban en forma de estrellitas y después las sustituyeron a forma de que pierdas tu energía por usarlas? ¡Sí! ¡Fue horrible! ¡Qué bueno que ya pasó! ¡Oh! ¡Espera! ¡Esa fue la era oscura de Toho! ¿Qué no sigue siendo la edad oscura? ¡Ah, no espera, no! ¡Momento! Pensaba que estabas jugando el... ¿El once? ¿Ahora estás jugando el subterráneo en Ani Mism? Sí, ya estoy jugando el subterráneo en Ani Mism. Y precisamente el subterráneo en Ani Mism. Esta imagen de Moco cacando a un fénix. Leel. Nunca he entendido bien los patrones de ataque de parce. En específico, su primer non-spell, nunca lo llegué a entender bien. Ya me lo pasé de milagre. Hay algunas spellcats en este juego que son tan obvias y después tenemos la mierda de Satori. Es que en el subterráneo en Ani Mism solo existen dos tipos de spell. Las que son pan comido y Satori. Esperen, ¿de qué hablo? ¿Acaso se acuerdan de ese adorable gatito que aparece? Disculpe, señor, pero ¿ha escuchado hablar de nuestra señora y salvadora Oku? Esa que te mata de un golpe. A ver, señores, aquí... A ver, señores, les voy a decir algo. Existen... ¿Cómo no? ¿A qué no ha jugado Double Spoiler? Cinco modos de disparo. El primero son los tres primeros stage. Luego Satori. Luego Orin. Luego Goku. Y Koishi. Irónicamente, creo que con Koishi llego más lejos que contra Orin. Ah, Orin. La guay fue del señor Yoki. La verdad, llegué a odiar el subterráneo en Ani Mism solamente por Orin. Ah, como la desprecio. Sí. Lo voy a poner así. En mi lista de odio de jefes de nivel cinco, porque sí, tengo una lista dedicada únicamente a los de nivel cinco. Básicamente, creo que mi top tres es el típico. Este... Yendo desde abajo, sería Seiya. Después pondría a... Te mato. Sí. Seiya, por favor. Deja, pliego por un ptn. Lo siento, pero yo cuando me jugué por primera vez, totalmente a ciegas, en nivel cinco. Sentí una ira que solo sentí cuando luché contra los otros dos, que fueron este... Ah, ¿cómo se llamaba este? Bueno, esta. La tigra obsesionada con... Shou. Shou, Toramaru Shou. Shou, Toramaru Shou. Sí, ella. El odio que le sentí a ella solo superado por... Por ella, por un Shou y por... De cómo olvidar esos sensuales curviláceres. Ah, ah, espérense, espérense, cierto. Cierto, se me olvidó alguien. Alguien, 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 no sé. Patriótica, murica. Muy patriótica. Chuta. ¿Quién podrá ser? ¿Quién es ese Tohomón? Se me olvidaba. Todo es diversión y risas hasta que llegas al nivel cinco, en normal. Y ya más arriba ni te cuento. No. Ay, sí, ¿verdad? Oh, demonios. Hay, 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 en ese, como, como que con, como que con ella es un, no, no tuvo, no miró hacia atrás, básicamente. O sea, sacó todo el repertorio. Y sacó todo el repertorio, y sacó todo el repertorio de, de, de spells jodonas y las puso en un solo personaje. ¿Qué esperaba si no tenemos juego en este 2016? Ah, pero no lo habían dicho cuando salió ese juego. Es que dijo, voy a crear un juego que, que, que los mantenga entretenidos lo suficiente, así, para que nadie se dé cuenta, que, que nadie se dé cuenta que voy a tomar un año sabático. Señor Sun, usted es diabólico. Muy astuto Sun, nos pone un juego muy difícil, solo para después decir que no, que tomará un año de descanso. Sí, y así como de suerte. Pero ella estuvo. Suerte pasándose el extra. También estuvo un chino que se lo pasó luego luego. Bueno, no luego luego, sino que se lo pasó sin vidas ni bombas, y estuvo muy jodido. No sé si lo vieron. Se lo pasan solamente yendo. Sí, sí lo vi. Eh, yo me pasé ya. Me está pasando ese juego en Fun Device. Quizá voy a... Oh, sí. Por cierto, tengo, tengo ahí, me acabo de acordar. Gracias, señor Exile. Vale, tengo un video fail, en donde le llamo todo el tiempo al Point Device. Le llamo Pointvidence, gracias. A mí también me pasó, de hecho, no sé si lo vio. O lo dice por eso. Sí, de hecho. Sí, fue por eso. Porque ni siquiera lo... O sea, yo no lo había leído bien, pero me pareció que así era. O sea, como nada más vine a visitar un momentito mientras estoy haciendo stream de ese juego. Vine a visitar un ratito y dije, ¿qué podría salir mal? Además de que salga con dislexia, ¿qué podría pasar? Nuevamente me disculpo, creo que... Sí, fallé miserablemente. RIP español. RIP Spanglish. No, señor Exile, ya lo pongo a usted a nivel de la onda vital. ¿Por qué la onda glaciar es mejor? ¿Recuerdan cuando Goku se llamaba Zero? No, yo no llegué a ver nunca alguno de esos episodios. Pero seguro que era la onda. Cuando Goku se llamaba Zero. No, no. Gracias por recordarnos ese oscuro pasado. ¿Qué haríamos, si? Tan amable como usted. Sin un ser tan piadoso y amable como usted. ¡Maldita sea! Es que no sé cuál es el punto débil de esta cosa. Soy la reina del subterráneo, bla, 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 bla. Eterna perdición. En el Exile, las respuestas están en su corazón. Ah, manga. Pero Exile no tiene corazón. Oh, cierto, me había olvidado por completo de eso. ¿Quién dijo que no lo tengo? No lo tengo. Mi hitbox es mi corazón. Porque nos quito el admin a mi y a Toki. ¿Eso qué tiene que ver? Ese momento. Ese momento donde se quitan el admin y recuerdas que odias a alguien. Esto no tiene ningún sentido. Señor Exile, no quiere considerar lo del admin del Moku. ¿Quién es ese señor? Señor Exile, ¿y por qué no se replantea el darle admin a Tokuri? Ah, sí, claro. ¿Por qué nadie piensa en darle admin a Moku? Ya lo tiene. Ya lo tiene, señor. ¿No, no lo tiene? ¿Le han visto su espadita en alguna ocasión? Yo se la vi durante todo el stream de ayer. En el celular no aparece la engrana, aparece la espada. Yo se la vi todos los streams desde que nació. Parece que es lo que tenía que hacer. Y ahora todo tiene sentido. Y así es como la maldad de Exile triunfó al final. No, de hecho, no pasa nada. Ay, esta es una basura. Exile, ¿quieres algún dibujo? ¿Qué qué? ¿Cómo? Ya re explosiva. Nada. Siguen hablando de la imagen de Moku. Díganme, ¿seguimos en la hora ricolina? ¿O ya pasó? Creo que nunca empezó. Creo que todavía sigue. Oh, qué rayos. ¿Y yo qué había traído? No, no, no olvídenlo. Trajo sus packs de Loris. Oye, no, pero qué ilegal. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Y lleva esta cosa, no se muere. Es inmortal. Como Moku. Ay, estúpidos relojes. No tengo idea de si esta cosa tenga un punta débil, pero no le puedo disparar siquiera. Estoy comenzando a pensar que me salté un objeto muy fundamental y no voy a poder hacerle daño sin ese. Mejor que le dé admin a Albus. Alguien más veía. Alguien más veía. Alguien más veía el file de Exile. ¿Qué qué? No escuché. Nada, 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 nada. Ah, vaya, vaya. Cargar juego. Ah, ya no sé si de verdad necesitaría cargarlo. Tal vez necesite ir a recoger algún objeto. Te digo, si esta es la salida y solamente hay una. Me faltaron ir por más. Alguien está respirando en una bolsa de papel. ¿Qué fue esa respiración? Alguien está intentando calmarse del estrés por los files. ¿Recuerdan de ese episodio de Los Simpsons donde dice... Homero se utiliza una bolsa de plástico que su igone le da poderes sexuales? ¿Qué? 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 What the fuck? Sé que es un comentario random, lo siento. Tengo sueño. Mucho sueño. Oh, porque el stream nunca se acaba. El Exile no es el único, pero nosotros no necesitamos drogas. No necesitamos toronjas. No necesitamos toronjas? Díjese que mi locura es natural. 100% natural. Por favor. No fake. O... What? Lo que consumo es 100% orgánico. Mejor juguemos otra cosa. Estoy casi seguro de que me faltó algún objeto y voy a tener que volver a regresar otra vez. ¿Alguna sugerencia para la segunda ronda? Eh... Toho. 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 Toho 15. Toho 15. Esto le gusta al Moco. Chilnito. Ok. Al Moco le gustan muchas cosas. En especial esa imagen de Moco muriendo. Sí. Señor Exile. Una pregunta. ¿Cuántos juegos fan-made de Toho tiene aproximadamente ahí? Chingo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que... Porque... Porque según yo, yo tengo muchos y... Tengo una biblioteca bastante amplia de esos. Pero igual... Pero igual siento que me superan. No sé. A ver, déjenme los cuento. Hasta los tengo en dos carpetas. Porque no caben. En una sola. Oh Dios mío. No puede ser yo solo y en una. A ver. En una hay 279. Y en la otra 65. Yo lo tengo mezclado con los originales. Así que ya perdí. Así que sí. Hay como 300. ¿Cuánto espacio tiene en esa computadora? Cuatro teras. Esa es fácil. Oh sí, es mucho. Y yo aquí tan solo... Y yo aquí sufriendo con solo... A ver. Yo sufriendo con solo... ¿Quieren saber lo que es sufrimiento? Sobreviva con tan solo 999 megas. En una computadora compartida en la sala contropadrino. Que tiene toda la carpeta llena de varias carpetas de música. Estamos hablando de un celular, ¿verdad? No. Estamos hablando de un PC. Oh no. Ya solamente me caben 100 mensajes SMS. Eso es PC. PC. Eso es PC. Juguemos uno de los clasicones. ¿PC 98? Mientras Exile muere. ¿Qué puedo jugar? Mientras Exile muere. Mientras Exile muere. ¿Qué puedo jugar? ¿Cómo se llamaba este? Mysticar Chain. No, no, no. Sí, lo tengo. Sí, sí tengo Mysticar Chain. Pero... ¿Wondering Souls? ¿Wondering Souls? A veces está bueno. Bueno. Yo jugaré en Perishable Night porque vale la pena. ¿Por qué mandar un monitor y embarazada por el chat Skype? Me acabo de probar. Señores, ¿le idea probó usted el de Marine Benefit? Sí y no. Porque creo que sí, pero no me acuerdo. Bueno, lo digo porque de ahí salió la idea original de Seiya, creo. Interesante. Ahí lo dejo caer. Lo dejo caer por ahí. Esa no te invertía la pantalla, pero básicamente te gira, entre comillas, la pantalla, la dirección de donde salen las balas. Sí, de hecho, he notado que en algunos fan-mails se notan algunas ideas que tuvo Sun después. Deja de entrar en este video. Deja de pasar, please. No son robadas, las tomó prestadas hasta que se mueran. Porque Marisa... Si tomamos la ley de Marisa entonces ya. Ok, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Teníamos otro juego. Por poco también me mata la Griegel patada. Ah, esa Griegel es toda una loquina. Señor, señor... Tokuri, sí que ya puede poner sus imágenes acá bien calientes, puesto que el señor Vladimir ya empezó la hora hot. ¿Pero qué? ¿Quién? ¿Quién dictaminó que era hora de la hora hot? ¿Quién los dejó pasar? El señor Black. Empezó con Victoria embarazada. Y luego con una Momiji y una... Y una... Y una Kyoko... Y una Kyoko... Y una Kyoko... Amendo Hueso... Que misteriosamente tiene... Aperiencia de miembro fálico. ¿Qué? A ver, a ver, a ver... Primero que nada no quiero ver eso... Ay, la de Nitoria es adorable, pero... What? What? A ver, a ver un pedazo... Mire, le paso la de Nitoria, está adorable. Creo que la voy a guardar. ¿Sí? Ok... Pero no las demás. En especial esa de... Está como que muy perturbadora. Perturbador. Perturbador... Perturbador... ¿What? Este... ok. Nadie le dijo que lo viera De hecho, deje de verlo Tengo el FateWars aquí Gracias por la idea Tengo el FateWars aquí Miren la última No, por favor, no otra vez No otra vez, por favor Oh Dios Por qué mi cabeza Nadie lo obligó a ver Tal vez solamente Moco Moraleja, nunca le hagan caso a Moco Una chirumira No sé por qué ustedes las abren En pantalla completa, no le veo el caso Cualquier cosa es mejor que eso Necesito desintoxicarme de todo Me iré a jugar De Legend of Isaac Tal vez De Legend of Isaac Vaya sin jugar Cancole No Cancole da chance Ahora que me acuerdo El Rogue Legacy También es medio Dando Cuando le da la gana al maldito juego De trolearte Sí, ese no lo he jugado Y de hecho también lo tenía aquí Ay, por qué no me lo sugirí No es culpa de nadie Pero Tokuri ¿Por qué? Spoiler El primer boss Es un boss totalmente Darnoco Uy, ya me está gustando Y no lo he jugado No me acuerdo Si esta es la última spell No, si es La última spell Porque sigo viendo esta raíz Adiós Yo estoy viendo una Griggle Y no me arrepiento de nada Oh, morí De todas maneras no tenía spell cards Pura supervivencia Y Tori es rellena de pepinos Ya ven lo que provoca Por cierto Por cierto Señor Exile Si alguna vez lo desafían A pasarse el juego Completamente en pacifista Díganles que no Que solo los bosses Porque yo ya lo intenté Horrible O sea No se puede O es horrible Porque sí El nivel Pasarlo en pacifista Sin disparar nada Es Justo como lo planeé El boss ¿Cuál nivel? Pero el nivel Sí El nivel Siempre es jodido Pasarlo en pacifista ¿Cuál nivel? ¿De qué juego? Estamos hablando de Toho Porque igual está jodido Sí Cualquier nivel O sea Cualquier nivel Que lo intentes pasar En pacifista Es A menos que eso implique Directamente huir de los jefes Porque entonces Ahí cuando quieran Es que Es que Hay que darles a Mercy Cada vez que se pueda derrotar Interesante Pero si yo Pero yo me los Pasé en pacifista El nivel El nivel Ah ok Eso ya te da la cosa Es que Todavía recuerdo Ese horrible momento En donde me dijeron Que me pasara el emboleno Fizcarle de vil en pacifista Y sufrí Y lloré Y sufrí Y lloré No es imposible Solamente lloras Lágrimas de sangre Ahora me doy cuenta De lo cabrones Que eran A la hora De mandar Medios a fear Ups Señor Tokuri Lo reto Mira te lo Te lo podrías haber pasado En easy Y aún así hubieras cumplido En pacifista Señor Exile ¿De qué habla? No estoy drogado Usted estuvo presente Cuando me hicieron Hacer eso ¿Ah sí? Ah vaya No entonces sí Creo haber recordado Algo parecido No solamente Que no recordé Que había sido usted Igual y no se acuerda Porque fue en el maldito Stream que hice De 5 horas Que nadie vio Ah Cuando todavía Hacía streams Sí Cuando todavía Mi computadora Resistía a eso Oh un pajarito Que canta bonito Que comiencen Los chistes Sobre Yuyuko Intentando comerse Amistia Por favor De hecho Esos chistes No dan mucha gracia En especial Porque me cae Bien Amistia Kawaii Desune Sinceramente Siempre que aparezcan Amistia Yuyuko La regla Es que Acabe siendo Contra Que pobre También aplica Con rumia La imagen Si De hecho Con esta es la imagen Entre oles Rayos De hecho ¿No se les acaba de unir Una nueva tocha Al grupo de las comilonas? Sí Con el toco Ringo La de Mogumogu Ah volvió de la muerte Para vengarse Mistia la va a tener dura Ahora Un segundo Si Mistia vuelve de la muerte Para vengarse ¿Significa que es una fantasma Contra otra fantasma? Puede ser Espera un momento Que no sería imposible Que un fantasma Te comida Para empezar Y si Eso fuera posible Mistia fantasma Podría comerse A Yuyuko fantasma O shiz De hecho Se supone Que un fantasma Puede comerse El alma De otro ser vivo Eso No está En ninguna Representación ¿O sí? No ¿O tal vez ¿Qué clase de fanfic es este? Aquí viene el nivel De la nostalgia Bueno Creo que está En el nivel De la nostalgia ¿No? En el 3 Sí El nivel De la nostalgia De hecho No es tanto nostalgia Para mí Porque me agrada Más el 2 Pero sí Esa música Es buenísima Siempre Después 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 ¿Por qué dicen Que a Zun Le gusta trollear A sus fans? Ay Yo odio A Kayne Odio ¿Por qué? ¿Por qué nadie quiere? Odio Que quiere enseñar Y no enseña ¿Por qué nadie quiere? ¿Por qué nadie quiere? ¿Por qué nadie quiere? A la undertoja De verdad Ah Tan malita sea Es que siempre odio ¿Cómo es que me tira Tantas balas? Ya Bueno Gracias 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 A ustedes Ya no relaciono A Kayne Con 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 Mamacabra Ahora Gracias Gracias a ustedes Ran Por alguna Ingenia razón ¿Por qué? Ni siquiera yo Encuentro El parecido Ah Pero sí Pero ¿Qué? Eso no fue por un GIF De Dan burro Dan burro Creo que sí Pero por lo culpo sé Ah bueno Primera vez jugando Toppo Prueba lunatic Sigo Sigo diciendo Sigo diciendo que deberían hacer Sigo pensando de hecho Que van a hacer en algún momento Una fusión de Undertale Lo veo venir Lo veo venir Y por favor Sigo pido Encarecidamente Que pongan a Yukari Como Sans Por favor Pues de hecho Pues de hecho creo que fue el primer GIF de Undertale Que salió Con todo Con Sans Yukari A ver señor Señor No tanto Sans Era más Yukari Que Sans Yukari no creo que pueda ser Sans Sí ¿Por qué no? No lo creo Se teletransporta Porque tendría que Y hace huellas Pero tendría que Y vuela Y ayuda a la gente Sí Sí perdón Hay que implicar Que tendríamos que matar Al No sé cómo decirlo Pero Papyrus Se podría decir Que es el Típico hermano mayor Idiota Energético Y no conozco Ningún personaje De Toho Que sea amigo De Yukari De esa manera Más que Yuyuko Sí ahí está Matamos a Matamos a Yuyuko Y ya ¿Cómo matas Un fantasma Para empezar Blocks Entonces Entonces díganme ¿Quién es mamá cabra? Ran Ya lo dije O acaba siendo O es Ran O es este Peine Que diga Keine Peine Ahí le encargo el Peine Y la cazadora Y la cazadora de humanos Que sería Raymo Da No Creo No sería Sarai No espera Esa es cazadora de Yuyuko Y se olvidan ¿La cuña? 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 ¿La cuña podría ser? Digo ¿Por qué no? Yo la pruebo Jejeje Al primero que nada ¿Por qué alguien querría cazar humanos? ¿Es para comer? ¿Por qué ahí está Rumia? Creo que la única persona Que querría cazar humanos En que soy Rumia No me ha pasado No me ha pasado en ninguna Last Spell Creo que el único personaje Que vería poderoso Así como un Daim En la ruta genocida Capaz de querer Matar humanos Por cacería Creo que sería Saruja De hecho Pero ella no tiene una lanza En ese caso sería Remilia Creo que es la única que usa lanza Esa parte de eso Puede, 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 puede Puede, puede No tiene nada que ver Pero No tenían relación directa Eran amigos No tenían relación directa Sí, tenía relación con Jujuku Acuérdate Undain Se supone Que la relación papyrus Undain Era de discípula maestra Por lo tanto Estamos hablando De que Sakuya Le enseñó a Jujuku What? Eso no tiene nada de sentido Para empezar Este fanfic ya se salió de control Apáguenlo Apáguenlo con fuego Pues yo que sé Ponemos a Yo que sé No debe tener tanta coherencia Pero bueno Es que no tener coherencia Quienes sabemos que son amigos de Jujuku Solo estarán Jujuku También está su Ica Y si ponemos Si en vez de poner a Jujuku Ponemos a Chen No Podría ser Una Chen muy crecida Se verá muy extraña Pero se verá genial Digo Digo Si Ran está en las ruinas No debería estar Chen Con ella No Simplemente no De hecho Sería más lógico Que fueras Chen Es que si hablamos De una línea cronológica Que sea exactamente igual Pero con personajes De todo juego Habrá muchas Muchísimas discrepancias Debería haber ligeros cambios Para que nadie Dude Sabemos que Cuando Sabemos que va a salir En algún momento Es inevitable Sabemos que la historia Va a tener menos lógica Que la que tiene Es imposible Que creas un juego O sea Al tipo Algo de Undertale Con personajes De toco Sin que pierda Todo el sentido Y lo sabemos De porcito Ojo No tiene mucho sentido Son lolis Que vuelan Haciendo cosas Es que Podrías poner Alguna relación Por ejemplo Las hermanas Tsukumo Como precisamente Las Y Raikou Si podría quedar Como un Dain Aparte Del pelo rojo Es Es una de las Puedes así decirlo Más Pelo rojo Dientes de madera Llama a la libertad Era pelo blanco Excited Si claro Ese George Washington Que me enseñaron En ese Billete anarquista Te decía mentiras De hecho Tengo una pregunta Muy grande Y eso es muy cierto ¿A quién pondrían Como En específico Hay dos personas Que tengo mucha duda Este Metatron y Asgore Son los dos Metatron es un robot ¿Ven algún robot Por ahí? Metatron quedaría Como Rukoto Nitori O Nitori Podría ser Nitori Nitori o Rukoto Porque algo me dice Que Nitori quedaría mejor Como al No Así Como el Ventona No Es que Como que no le queda Además Ya recordemos Que hay un personaje Tortuga ¿Verdad? Ok Y Asgore Pues no sé Sería Reimu Tal vez O Marisa No a Marisa No le queda Es demasiado noble Junko No Utsuko Podría ser un personaje Trágico Porque recuerden Que sí Ocurrió algo Ligeramente parecido De hecho Ahora que lo pienso Según la historia Literal De Junko Sí se parece Un poco A la de Asgore Pues pongamos A Junko De Asgore Le ponemos Una barba A Junko Y listo ¿Por qué barba? O sea Me acabo Me acabo de acordar Que vi un dibujo De eso Y de hecho Creo que fue En su vlog Señor Exile Donde aparece Este Asgore De Junko Por eso Es que los estaba Revisando Ah rayos Pues yo no recuerdo Eso Señor Exile Por favor Mientras estaba Jueve Esto fue uno De sus admins A los que sí Les da admin Lo sé Pero es que yo Publico Mientras estoy Ebrio Adiós No Les ha pasado Que hay una Gigantesca Doble Master Spark Y se quedan Justo en el centro Sin razón Alguna Otra vez Está pasando ¿Por qué? Creo Creo Que Creo Que Que el único Personaje Que ya Tiene un puesto Sin lugar A duda Sin lugar A duda En la versión De Undertale De Toko Vendría a ser A quien Vendría a ser De Muppet Creo Que eso Es bastante Obvio ¿Quién? Moco Yamame Eh no Este Muppet Ah Por eso La marioneta De Muppet Haría Yamame Yamame no Sí Es la única Que es demasiado Obvia Pero ¿Por qué Yamame? Quizás Quizás saldría Una pecuna Kizume ahí Diciendo ¿Cuál sería El siguiente ataque? Diablos Porque Yamame Es una araña Por eso Ah Yo escuché Muppet Yo así de ¿Qué tiene que ver La rana Rana Era Muppet Exiled Exiled Please Déjenlo Déjenlo Está en Lunatic Sí lo sé Estoy en Lunatic Por eso No pongo atención No se puede No se puede Pensar Claramente En Lunatic Bueno señores Yo les debo colgar Ahí Ahí ven Si quieren hacer Un fanfic De Under Toho ¿Under Toho? ¿Por qué estamos Hablando de fanfics? ¿Qué clase de stream Es este? Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso Voy a buscar De una vez Con cuáles personajes Relacionaban ahí Porque ya no me acuerdo Con quién relacionaban Undain Y después les cuento Bueno Undain es un pescado ¿Por qué no Con Wakasagi? No es nada agresiva Pero No sé Le podemos dar rabia O algo Rabia en un pez No sé Pues caminen La tierra No me culpen Por querer ser Original Mucha gente Murió por eso El perro guardia real Va a acabar O sea Los perros guardia reales Van a acabar siendo Momillis Lo veo venir Todos son momillis Ah, yo creo que podríamos Y el gran perro será aquí Oh, es una T Y el gran perro será aquí Mátala Sería Sería Ahora que lo pienso ¿No había una pareja De perros? Sí Sí Oye, sí Y la subí hace poco Y también había un conejo Que ¿Qué otro personaje Eran los dos caballeros? Ya saben El que se quita la camisa Ah, era un dragón Un conejo Ah, sí Un dragón Meilin X Raisen Vean esto Se está saliendo de control Y todo por querer Buscarle coherencia A esto Que sabemos Que no va a tenerla Gracias, Moco Por eso no le dio a mí Exacto No dije nada Me robó la frase Me robó la frase Me robó la frase Sí, suele pasar Oh, pero 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 Solo estoy dando coherencia Qué de mal A la coherencia Llama coherencia Algo que no tiene sentido Eso es lo que De malo Es la coherencia La incoherencia Ah, bravo Esa frase Se amerita Un ban Qué rayos Ah, ok Olvídenlo Acabo de encontrarme Con una imagen WTF de Xilent Pero olvídenlo No quiero saber Qué dice Pero Solo por puro Morbo Y curiosidad A ver Cuéntemela Es donde aparece Con los Sombreros Y lentes De brazo Ah Esa cosa Perturbadora Saludos a Morochi Un servicio La aplicación La aplicación Discord Un servicio Muy parecido Al chat De Skype Está siendo un éxito En todos los hangouts De Twitch De Skype De Skype De Skype Me gustaría que lo probaran Y dieran su En el aspecto Sé que les va a encantar Una pequeña disculpa Una pequeña disculpa Para aquellos que se metieron A esa aplicación Y no encontraron a nadie Como que estuvo muy bien Los primeros días Pero luego no llegó gente Y la poca gente que llegaba Estaba entre sí publicar y no Tampoco que suele pasar Pero sigo sin entender Sigo sin entender Por qué demonios Hicieron esto Pero bueno Porque es genial A Frisk y Chara A Frisk y Chara La pusieron como Reimu y Sanae No, de hecho Le quedaba muchísimo mejor Y lo vi en una imagen también Como Satori y Koichi También Tiene un cuchillo Y es genial En serio Esto es lo inverso Estos son los personajes Niño que están vestidos de toco Pero A Papairo lo pusieron Como Sagume Eso sí No tuvo ningún sentido Y creo que sí Me acuerdo de esa imagen Es que no entiendo Es como Tratar de encontrarle Coherencia A la incoherencia De Moko No funciona A los perros guardianes Los pusieron como Sí Los pusieron a A Moriki ¿Cómo se llama este otro? Diablos Momiji Kakero Sí ¿Y cómo se llama la otra? La otra La que Sí, exactamente La que existe En la imagen Del hueso Nice Ok ¿En serio? Esa es la cosa Más sin sentido Que he visto Hasta ahora Él no es una Yuyuko Exacto Sí Pero eso sí Sigue llorando Sigue llorando Sigue llorando Porque se suicidó Diablos Diablos No Me gasté Mis hermosísimas Spellcars Ahora que lo pienso Esto sí que tiene sentido Sekibanki Y el Dome Porque se le cae la cabeza Las cabezas de Sekibanki En vez de los mini Dome Las cabezas de Sekibanki Atacándote Ah, ya esto se va a poner feo Esto ya se puso muy feo No Ah, sí Ay, me complete la Spell Carbonus Ah, ok Ok Tiene Tiene la vez sentido O sea, no tiene sentido Tampoco A un Dive la pusieron como Como Murasa Ah, no, yo no entiendo Murasa Tiene un poco de sentido No, no tiene ningún sentido No, no tiene ningún sentido Del mar Sí, ambos son del mar Y en vez de Y sí Asgo lo pusieron como Junko De hecho el emblema Que tenía el vestido de Junko Se lo cambiaron Por el emblema de Undertale Ah, Undertale tiene emblema Sí, el Como ángel Con unos triángulos Abajo de él No sé Es una cosa rara Ah, es el de las puertas, ¿no? Sí, ese Pero que eso no era una copia Del escudo de Hyrule O algo parecido Sí, lo mismo pensaba yo Sí Lo sube vestido durante todo el tiempo Pero prefiero no decir nada Ah, bueno A Murasa Le entiendo un poco Oh, Dios, no Ah, he cometido un grave error Te tiraría a anclas Entonces Sí Oh, no Y sí A Alph y la relación con Nitori A Alph y la relación La relación con Nitori No sé por qué Eso tiene más sentido Porque es una Significa Lo dije hace un rato Y nadie me hizo caso Tal vez lo dijo en voz baja Para sus adentros Nada más Ok Ok Este es otro Que no tiene ningún sentido Que es que ponen A Metatón Como Seiya Es Seiga No sé Ya no me acuerdo Cómo se produjo Si tiene pelo azul Es Seiga Es Seiga Entonces Porque Seija Es la mano Yaku Es la malvada Incluso le hubiese quedado mejor Como Seiya Que como Seiga No sé Uff 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 Ay Cómo te llamo Kaguya Odio tus spellcars Todas son horribles Todas y cada una No No Moco se va Cómo podremos Vivir ahora Nuestras vidas Normales O quizás Viendo esta imagen Tan lul Que acabo de encontrar Pongan a Sans Como mi madre Él Nunca va a volver Diablos Ahora te aparece Como enemigo Opcional Si han visto Ese enemigo Opcional Que solo te aparece En la cueva Esta rara De Snot Sí Uno que es Me vino el nombre a la mente Pero ella se me olvidó Cómo se llamaba Es una ballena Ya no me acuerdo Cómo se llama Tampoco Pero sí Ya tampoco Me acuerdo Pero sí ¿Cómo se llama? Aparece muy rara En la esquina De ese cuarto Ahí te vas a encontrar Llorando en un rincón Dijeron que podría ser jugable Pero no me dijeron En dónde iba a salir Eso sí Eso sí No te lo encuentras Ahí como Alogaster En un cuarto secreto ¿Quién sería ese? Por cierto ¿Cuál es el personaje de Toho Que solo a veces sale? Yo digo que sea Yumemi Viajó en el tiempo No, en serio Me daría mucha lista Digo Mima Shinki Mosaica Ah, diablos Cómo odio este Spellcar Odio no acordarme Qué patrón es De hecho Ahora que lo pienso Mimi y Shinki Podrían ser buenas ideas Ya que Pareciera que todo el mundo Las olvidó Toda su existencia Desapareciera que en Shinki Técnicamente Pero ya ven que La mayoría de los personajes De PC-98 Ya los olvidaron Canónicamente Por eso digo Quizás uno de ellos Ya que quedó Muerto Muerto Para olvidado Para toda la eternidad En el limbo En el limbo Ah 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 Adiosos frijolitos Pero Los ataques de Doremi Me dijeron que no Tuviera miedo Jamás en la vida De otra cosa Que no fuera de ella O si no me pega Ah Hija de su madre Ojos de Doremi 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 Muérete 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 Ah Ah La muerte La joya de Horai Cómo olvidar Cómo olvidar El homúnculo Que tiene Sostenido Doremi Todo el mundo Que se le desinfla Cuando la derrotas Tonta Doremi No puedes revivir Un homúnculo Es cierto Ahora que lo pienso Que toca sería Temi Ahí sí que quedaría Chen Ay las joyas Nunca se destruyen Uh oh Uh oh He cometido Un grave error Jambali Ay Dicen que Yuka debería ser Flowey Sí Tiene sentido Son igual de mal Y sin algo Escucho Escucho Algo arder ¿Acaso están quemando algo? ¿Acaso es Moko Ardiendo otra vez? Todo el mundo Quiere ver a Moko Arder ¿Literal? Creo que en este caso Sí Changos Dure tanto en este Spellcard Que ya estoy a punto De ganar por tiempo Juraría que quería Pasarla Sin ese método Ay la derrote Creo que por tiempo Ay bueno Voy por las Spellcards Finales De serme suerte Porque están Dificilísimas Cuando son así Por tiempo Señor Exile Sabemos que estará Intentándolo Y no lo logrará Gracias por sus Buenos deseos Mori Segunda Spellcard Debería volver a practicar Estas madres Porque si están Vistas Ojo yo me acuerdo De esta Mori Bueno ya Ya no vuelvo a hacer Ningún comentario Sobre leer Porque al final Me banean Mobot Multimuerte No Ay bueno Al menos a las 4.30 Todavía sigue No es cierto Ay tenía que al menos Pasar una Pero no llegamos A las 5 Ah si Última Ahora 5 Rayos Que bueno Que saque el final Bueno Debe llegar Hasta las 5 Igual que el stream Ah no espérenlo No 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 Jamás en la vida Papiru Suica No porque no crece De hecho ¿Hay algún personaje Que crezca? Nah Creo que no Ni siquiera Los amalgamates O como sea Que se llaman Esas cosas Ahora que lo pienso Qué guapo Ahora que lo pienso ¿Qué tocas van a poner Como los amalgamates? Yo diría Que Suica Son pedacitos Chiquitos Que se fusionan Sí pero ¿Qué sentido Tendrías? Se supone que Alphys Barran y Tori Los creo que Pues mira Es que ya Hablando de eso No tiene ningún Maldito sentido Pero bueno En fin Sinceramente Solo deberíamos ver Quién le queda más A la personalidad Independientemente Miren Conseguí el primer lugar En Lunatic Creo que no me lo había Vuelto a pasar Otra vez Muy bien Algo que me llama La atención De ese final Algo que me llama La atención De ese final Es que yo Tenga los ojos rojos De nuevo A ver entonces Nuevamente Como es la costumbre De este stream No tiene mucho sentido Pero bueno Voy a poner las iniciales De los que me están Acompañando ahora mismo Justamente ahora Así que Vamos a crear Un nombre extraño Creo que se puede Como de ocho letras Si somos Seis o siete No pero es que El Twitch miente Aquí solamente Ah También me está contando A mi entonces Si somos siete Bueno entonces Vamos a ver MO por Mubot Ok creo que Ese no cuenta A ver entonces MO por Morochi No no vamos a caber No da de dos letras Al por Albus E por Elmay Bueno H también Porque suena genial Namechoberheven No me acuerdo cuando llegó Pero bienvenido N solamente porque Nombre largo T de Tokuri Y V por Bloodcat Y ahí está Malentebe Que demonios No se Suena como una Televisora de Escandinava O algo así Malentebe Suena como una Maldición Que se envía A todos sus hogares Por frecuencia Modulada Ahí está Primer intento Después de mucho rato En Lunatic Al cien por ciento Y al primer intento No he perdido mi toque Además es porque Yuyoko y Yomo Están bien rotas Save y replay Of course Cómo olvidar Cómo mal Mtv Pasó esta cosa Bravo Sí lo sé Es genial ¿Quién sería Temi? No sé Cualquiera Podría ser Temi Chen Ya lo dije Eso sí tiene que ser Chen Ah sí De hecho Le queda Chen Estaba a punto De decir Estaba a punto De decir A los amalgamates Les quedaría muy bien Oh miren Hay 9999 puntos Ah no Este es para El de prueba En fin A los amalgamates Les quedaría bien Noe Porque cambia de forma Y nadie sabe Qué forma tiene Oh es cierto Mmm interesante Sí ¿Verdad? Mtv es el nuevo Isis Voy a copipastear Este nombre Para mandarle Saludos después El mundo Tiene que saber Que existe Oigan ¿Alguien de ustedes Vio El club de la pelea? La película No Bueno es que En esa película El protagonista Está como que Medio esquizofrénico Y se inventa Un grupo llamado Proyecto Mayhem No sé por qué Pero como que Me lo recuerdo En serio Twitch En serio A estas alturas Me haces esto ¿Qué? Le dijo No Fuera de aquí Me acaba de Me acaba de Me acaba de bogear El chat Acaba de bogear Del chat Pobre Tokuri Leave the Tokuri Alone En vez de tener Esa pantalla De chat O sea No la pantalla Pero en vez de tener Este cuadro de chat Completo Tengo como una Quinta parte Debería jugar otra cosa No Ya es muy tarde Ya es la hora En la que toda la gente Comienza a irse Curiosamente Hay siete personas Viéndonos Gracias gente Gracias a todos Los que se quedaron Hasta esta hora A escuchar Nuestras tonterías De fanfics Oh me siento Sucio Me tallo Me tallo Pero no se quita Voy a terminar Encordando Comiendo helado En una ducha Bueno Supongo que hasta aquí Llegó El stream Muchísimas gracias A la gente Que se quedó A esta hora Supongo que es la hora De cambiar La imagen Del chat Porque Así tengo la oportunidad De dejarla Para la próxima ocasión Ya que siempre Se me olvida Cambiarla Justamente Cuando es La hora De hacerlo Y es la hora En la que pongo La pantalla Para decirles Oh Pueden escoger Voten 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 Así que Ahí está Es una pantalla Ay pero no se puede ¿Verdad? Tiene que estar a fuerzas Esta cosa Puede que ya no tenga Puede que ya no tenga Poderes de Admin Pero un Inflenco miedo Sí claro Así de Rawr Temanme Miren Qué bueno Que se puede Poner esta cosa Aquí Y luego Le silencio El sonido Y ahora Sí pueden ver Cuál es la próxima Imagen Del GIF Oh no Porno Digo ¿Cuál porno? Ahí está Nada A ver entonces Tenemos estas imágenes Todas Son Adorables Cada una Más que la anterior Esto no es un GIF O sí No lo es Tal vez En fin Hay muchísimos Así que Si algunos De los que están Viendo aquí Ahorita Esto Por el chat Quiere elegir una Ahora es el momento Los manejarán A todos Es una enorme Enorme Lista de imágenes Solamente digan Un personaje Ya con eso Con eso me basta Ay son demasiados Son muchas Ah me encantan Estos de Seiga Digo de Seija Bueno de Seiga Con Seija No Y luego le da vueltas Dije que no Oh my fucking god Ah ahí está buenísimo La Chen ¿Cuál de todas? Más especificaciones Solo busque la Chen Más kawaii que tenga Solo busque la Chen Más kawaii que tenga Para que todo el mundo Explote De De ternura Es que todas Son kawaii de su ne Excepto una Que es una Chen Bien badass Estaba por ahí Eso ya se ha visto Ay esta si está bien bonita Ay este artista Que hace estas imágenes Es Bueno Soy Soy su fans Son hermosas Canta Todo Acerca de esos gifs Los colores Los personajes La animación Ay Es hermosa Señor Exiler Por favor Dígame que solo Tiene una Hina Y no tiene varias Tengo todas Todas las Hinas Del mundo Son para mi No Oh si Si Pero por qué No tener muchas Hinas Más es mejor Gracias a usted Señor Exiler Ahora tapizaré Toda mi habitación De De Poster De Y yo lo haría Ay por favor No No ahora Por favor No de nuevo Superman What No tengo de Superman Pasa el gif Aunque hablando de memes Los del hombre araña Están bien geniales Se acuerdan de Spider-Man De los noventas Porque Batman Ya no baila Y llegamos a la hora Random Con Tukuri Vlad Dejen de comportarse Como idiotas Se nos fue uno Me encanta esa imagen De Chirno Se nos escapó Se nos escapó uno Para el random Apoyo a la moción Con toda violencia Ese Kirby Me da tanta ternura What Ah si estaba aquí Ya se puso Ya se puso A ver las imágenes ¿Verdad? Era imposible No verla No podía No verlas Pero me encantó La de Chirno Recuerda Recuerda Señores Recuerda Cerrar el stream Antes de empezar A ver Por favor Nunca Es herejía Hay que compartir Creo que cosas Igual podríamos Ver una película Un día de esos Por el stream Nos van a cancelar Van a correr Me van a poner strike Pero valdrá la pena Buena pregunta Si te pueden Sacar por eso Depende Si es una película Muy vieja Yo creo que no Además ¿Por qué querrían Ver una película Con lag? Ahí el dilema Pues no sé Cosas más raras Se han visto Como al Como al pez Jugando Pokémon Eso no solamente Fue raro Fue muy Random Como que no Funcionaba Si Y fue Uno de los streams Más vistos Gracias Dice Fuiste desconectado Del servidor Ay gracias Gracias Eres un amor En serio Adoro Adoro Esos bugs Del chat Del Twitch Maldita sea Bueno En fin El caso es que aquí se ve Así que no lo necesito ¿Quién te conoce? Chat de Twitch ¿De dónde salió ¿De dónde salió Sakumachi Ahora que lo veo? Por ahí Está bailando Caramel Dansen Caramel Dansen ¿Por qué Esa cara Me hace pensar Que Shiki La mandó a bailar? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió ¿De dónde salió